El delegado de Programas para el Bienestar, Iván Ramírez, indicó que ningún programa entregado por el gobierno federal se ha visto afectado en los municipios colindantes con Sinaloa, por lo que hay garantía de que los beneficiarios reciban su recurso tal como está establecido dentro de los calendarios. No, no, la verdad es que no nos ha afectado porque, bueno, antes tal vez sí nos hubiera podido afectar de alguna forma y afectar a los beneficiarios, porque se llevaba a cabo mediante operativos en donde iba el Banco de Bienestar, Bienestar, Guardia Nacional, Sedena, acompañándonos precisamente para hacer la entrega del recurso a los beneficiarios y su derecho habientes de manera directa, o sea, en efectivo. Ya con la bancarización precisamente se evita eso y la gente ya va y recurre directamente al Banco de Bienestar. Entonces esa es una gran ventaja. Ramírez Maldonado comentó que ha sido la bancarización lo que ha permitido que la gente que está recibiendo su recurso lo haga de manera segura, siendo actualmente los adultos mayores, las personas con discapacidad y niños y niñas de madres trabajadoras quienes están siendo beneficiados con la dispersión de su dinero. Pero en cuanto a la dispersión del recurso para los diferentes programas, que es lo que se está haciendo durante este mes, para lo de pensión de adulto mayor, personas con alguna discapacidad y el programa de niñas y niños de madres trabajadoras, no ha habido ningún problema. Se ha mantenido el calendario del orden alfabético y es una gran ventaja esto que ya se ha bancarizado todos los programas. En referencia a los posibles cambios que se pueda dar con la entrada del nuevo gobierno de Claudia Chainbaum, el delegado en Morena mencionó que hoy en día cada uno de los beneficiarios deberá de estar tranquilo, ya que ningún programa será eliminado por el nuevo gobierno, sino todo lo contrario, se buscará fortalecer algunos que brinden mayor apoyo a diversos sectores de la sociedad. Lo que viene también es la ampliación de programas, o sea, por ejemplo el de becas Benito Juárez, universal es media superior preparatoria pública. Lo que se va a buscar es la ampliación que sea universal a nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, pero va a darse de manera escalonada, se va a empezar primeramente por secundaria, así lo anunció la presidenta electa Claudia Schemann, pero también está lo de la pensión para mujeres de 60 a 64 años, que es otra forma en la que se va a ampliar, pero para mujeres, y también se ha dicho que se va a arrancar para mujeres que se encuentren en zonas de alta y muy alta marginación, sobre todo zonas indígenas. Con imágenes y edición de Luis Flores, reportó para Nutigram TV, Pamela Estrada.